Cuando llega diciembre yo me pongo a llorar Recuerdo aquellos años que ya no vuelve más Mi madrecita buena y mi viejo ya no están Todos se fueron lejos, no los puedo olvidar Que solo yo me encuentro en esta Navidad Sin amor, sin amigos, sin poder parrandear Que feliz veo la gente que no está aquí a medar Tener un aguardiente me quiero emborrachar El último aguinaldo que nunca olvidaré El beso de mi madre cuando me iba a marchar Por eso es que me parte el alma recordar Ya no tengo a mi vieja para que Navidad En este mes de fiesta, de amores y de paz Yo no tengo alegría, tristeza y nada más Cuando termine el año todo es felicidad Anuncian las campanas, otro año viene ya Y yo no tengo en la vida Un amor que a mí me quiera Llorando y en la bebida Yo paso la noche buena Y yo no tengo en la vida Un amor que a mí me quiera Llorando y en la bebida Yo paso la noche buena Que solo yo me encuentro en esta Navidad Sin amor, sin amigos, sin poder parrandear Que feliz veo la gente que no está aquí a medar Beben un aguardiente, me quiero emborrachar